Hola amigas y amigos de todo el país, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio transmisión el estreno que realizamos desde Cochabamba para todos ustedes a nivel nacional, a nivel Bolivia. Gracias por su sintonía, pónganse cómodos y cómodas porque en este instante empezamos para presentarles una muy buena propuesta, casa para refaccionar en venta en zona Alalay Norte, cerca a lo que es la avenida principal circuito Bolivia. Tenemos una casa construida en tres plantas, son dos plantas y altillo además tiene construcción auxiliar en la parte frontal del terreno, es amplio terreno por cierto. Estaremos destacando información exacta de las características importantes y atractivas de esta casa a la venta. Atención, con contacto directo telefónico con su propietario, también vamos a presentar la ubicación exacta en un mapa satelital en su pantalla. Soy Marcela Gandarías, estamos junto a Carlos Villanes, experto en bienes raíces y marketing inmobiliario para hablar de esta muy buena propuesta de casa a la venta y zona Alalay Norte, casa para refaccionar. ¿Qué tal queridos amigos? Reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de Mave, programa especializado en la oferta de inmuebles del departamento de Cochabamba. Estaremos desarrollando información valiosa de esta casa en venta en zona Alalay a través de arroba Mave Inmuebles en Facebook y Mave Inmuebles en YouTube. Atención con esta información importante, vamos a destacar que esta casa cuenta con terreno extenso. El terreno es de 439 metros cuadrados, vamos viendo imágenes, usted verá que esta casa es para refaccionar, ¿sí? Tiene una tienda además, una tienda sobre la calle con cortina metálica, es una tienda que está muy bien situada, además es un inmueble comercial, una tienda que es perfecta para alquilarse. En excelente ubicación, damos la ubicación precisa en la calle 10 de mayo entre Biblio Avión y también la avenida Circuito Bolivia. Ojo que esta casa se puede vender con financiamiento bancario, el precio supuesto por el propietario es de 198 mil dólares. Lo reitero, 198 mil dólares, zona Alalay Norte, una casa que está construida en dos plantas, más altillo. Vamos conociendo que la casa cuenta con cuatro dormitorios, además de las dependencias completas. Vamos viendo, lo reitero, imágenes de esta casa. Carlos, es una casa para refaccionarse. Así es, en bonita zona, ideal para talleres de confección de ropa. Podemos observar que cuenta con muchos ambientes, también ideal para poderse alquilar, generar ingresos, ya que cuenta con esta construcción principal y construcciones auxiliares, ideal para alquilarse a estudiantes. Sí, un detalle importante. En esta imagen destacamos las construcciones auxiliares que tiene la parte delantera del terreno. Son varios ambientes, varios ambientes perfectos para alquilarse. También tiene una tienda, la veíamos hace instantes con cortina metálica, también perfecta, esa tienda para alquilarse. La construcción principal está hecha en dos plantas más altillo, es decir, tiene tres niveles de construcción principal. Vamos conociendo información de esta casa, lo reitero, con superficie amplia de terreno. 439 metros cuadrados, son 290 metros cuadrados construidos. En esta imagen estamos destacando lo importante. Sí, vendría a ser una muralla que divide entre la construcción auxiliar, que vendría a ser esta con la construcción principal, lo que permite que sea totalmente independiente, que tenga su propio acceso, la vivienda principal, que vendría a ser por este lado. Totalmente independiente para tener vivienda y tener también actividad económica en la parte delantera del terreno. Muy bien pensada esta propuesta, usted vaya conociendo, cuenta con construcciones auxiliares en la parte frontal. Estas construcciones auxiliares están divididas con la construcción principal de tres plantas por una muralla. Atención, la oferta está a precio negociable, está a precio negociable y se puede vender con financiamiento bancario. La presentamos con contacto directo con su propietario, 198 mil dólares. En esta imagen destacamos la zona en la cual se encuentra, es zona Alalai Norte. Además, la casa cuenta, además cuenta con un tanque de agua, con su patio y un garaje para seis vehículos, un amplio garaje. Recuerde que el terreno es también muy amplio de superficie. Esta oferta es perfecta para generarse buenos ingresos por concepto de alquiler de las construcciones auxiliares, los ambientes y también de la tienda. Estamos viendo en esta imagen un detalle de dónde está ubicada la casa. Así es, bueno, esta imagen nos muestra claramente toda la superficie construida. Como podemos observar en la lupa, esta vendría a ser la construcción auxiliar que se hacía mención en la parte delantera del terreno y en la parte posterior estaría la construcción principal. De tres plantas, dos pisos más altillo. Recuerde, en la construcción principal encontramos cuatro dormitorios y dependencias completas. ¿Qué tal si presentamos también a nivel país los teléfonos de contacto con el propietario? 7, 74, 47, 7, 88 y 4, 25, 49, 33. Presentamos la ubicación exacta en el mapa satelital de esta casa en venta, en muy buena ubicación, en bonita zona residencial, con excelente acceso a transporte público. El punto que se marca vendría a ser la ubicación exacta de esta casa. Realizamos el acercamiento respectivo para ir detallando referencias importantes. En zona Alalay, a tan solo una cuadra de unidad educativa Liborio Cadima, como también se encuentra muy cerca a la casa, el hospital Univalle, como podemos observar, y también el campus de la feria internacional Feico Ball. ¿Es esta la ubicación? ¿Es esta la propuesta? Casa Saladenta con amplia superficie de terreno. También importante destacarlo, cuenta con la construcción principal de vivienda con cuatro dormitorios de dos pisos más altillos y en la parte delantera del terreno cuenta con una tienda con cortina metálica sobre la calle, además de varios ambientes ideales auxiliares para alquilarse. ¿Qué tal si la presentamos una vez más? Ubicada cerca a la avenida Circuito Bolivia, zona Alalay Norte. Precio negociable, se puede vender con financiamiento bancario y no lo olvide, ciento noventa y ocho mil dólares. Casa a la venta en zona Alalay Norte. La vemos una vez más en su pantalla. Oferta de casa en venta en zona Alalay Norte, próxima a la avenida Circuito Bolivia. Con terreno amplio de cuatrocientos treinta y nueve metros cuadrados, de dos plantas. Entre sus ambientes cuenta con cuatro dormitorios y dependencias completas. Además de ambiente comercial con cortina metálica, se acepta financiamiento bancario. El precio ciento noventa y ocho mil dólares. Para más información comuníquese con el propietario. La invitación se la reitero, comuníquese con el dueño en este momento, comuníquese con él para negociar el precio y conocer más de esta casa a la venta que es ideal para generar ingresos por concepto de alquiler de los de los ambientes auxiliares y también de la tienda. Gracias por su atención, gracias por su tiempo y por su confianza. No olviden que estos espacios también están a su acción. Pueden ser de su acceso, están a su disponibilidad. Puede usted incluir su oferta y presentarla a nivel país. Hablamos de inmuebles en crédito en anticrédico y alquiler ubicados en Cochabamba. Presentémoslos también a los suyos, a su inmueble, a su inmueble en particular. Gracias país por su atención. Nuestro reencuentro en una próxima oportunidad. Carlos, gracias por habernos acompañado. Marcela, queridos amigos, siempre es un grato placer acompañarles y brindarles información vigente, actualizada, para que pueda tomar la mejor decisión a la hora de adquirir un inmueble en Cochabamba. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias Bolivia. Hasta pronto. Permiso. Oferta de gas en venta en zona Alalá y Norte, próxima a la avenida Circuito Bolivia. Con terreno amplio de 439 metros cuadrados, de dos plantas. Entre sus ambientes cuenta con cuatro dormitorios y dependencias completas. Además de ambiente comercial con cortina metálica. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 198 mil dólares. Para más información comuníquese con el propietario.